culpables pues bueno ya sé que los he tenido un poquito abandonados en el canal de youtube pero aquí estamos retomando el mal vicio el excelente y extraordinario pero es que miren es imposible esconderme con esta belleza que me llegó sé que ha sido la envidia de muchos poder tener el playstation 5 y llegó hace un par de días he estado desesperado por querer jugarlo pero bueno no quería dejar de poder grabar este vídeo para ustedes y vamos a proceder a realizar el un box y si están de acuerdo qué para que vean que es cierto ahí está ahí está el sello no la abierto la verdad me come porque todo mundo ha hablado maravillas en las reseñas que he visto sobre todo del control el tema del dual sense que trae ahora me tiene sumamente inquieto además que soy un viciado con el tema de playstation señoritas yo no sé ustedes pero si no lo han comprado se están tardando pues ahora sí ya quitamos el cover vamos a proceder al verdadero unboxing si no me han divorciado hasta el día de hoy no puedo asegurar que no va a pasar después de recibir el play 5 porque este bebé presiento que me va a hacer enviciarme un poquito más de lo que ya estoy déjenme les enseño nada más un poquito hay un poquito déjenme sacamos todo lo que viene en la caja para poder ahora sí hablar del tema ya no más cartón al fin bueno para los que no saben esta versión puede estar en playstation 5 en horizontal o en vertical yo soy de la idea me parece que voy a optar por tenerlo en vertical creo que me gusta más la versión así no sé ustedes qué opinen en gusto se rompen géneros pero como pueden ver también por ejemplo esta versión que tengo yo es la que tiene acceso a discos porque hay otra que es solamente con memoria interna para descargar los juegos me encantó el concepto que tiene el diseño pero de confesar que lo que más inquieto me tiene es esto que está aquí esto que está dentro de esta envoltura es lo que más ganas me hace tener de jugar la play 5 es el control parece un control normal pero lo que no saben son las especificaciones que tiene este control en particular tiene sonido envolvente de hecho vas a poder escuchar si estás jugando imagínense a mí que me encantan los videojuegos de pistolas si alguien se aproxima por mi lado derecho voy a escuchar a través del control como si una persona se estuviera acercando a ese lado entonces va a ser mucho más fácil para mí referenciar de dónde me quieren atacar después el tema de los gatillos como pueden ver se pueden apretar normalmente y esto varía con el dual sense que tiene este control en la sensibilidad y la experiencia que te permite tener con el juego volviendo al caso de los videojuegos de armas va a tener una resistencia como si fuera un gatillo real literalmente y tiene una sensación de recoil el arma vibra normalmente cuando estas disparando y el control va a emitir la misma vibración cosa que me tiene realmente impactado como es posible que hayan logrado tener toda esta tecnología en un control para tener una sensación tan realista a la hora de jugar videojuegos así es que playstation muchísimas gracias por haber incluido el dual sense dentro de este hermoso control porque además me encanta el tema del color y el diseño está bastante bastante cómodo porque normalmente la parte más compleja es cómo queda en las manos a mí a veces por la posición se me complicaba utilizar los cuatro botones aquí los cuatro gatillos son súper fáciles de utilizar como pueden ver queda ahí está perfectamente agarrado el control una de las especificaciones más importantes de esta consola también es que ya vamos a poder ver el juego en 4k todos los que tengan pantalla que sea compatible con 4k van a poder disfrutar de una experiencia mucho mayor en calidad de imagen después también tiene el tema de 120 cuadros por segundo cosa que es increíble la velocidad con la que opera el play 5 es sumamente instantánea no van a tener que esperar absolutamente nada entre abrir y cerrar juegos así es que hay muchísimas cosas como pueden ver pues bueno tiene el usb el usb c para los accesos tiene después por aquí atrás la entrada del cable ethernet para tener una mucho mejor conexión a internet tiene dos puertos usb y tiene la entrada hdmi y algo que me llamó la atención también es que ahora el puerto es usb c en el control bueno y para terminar vamos a ver que extras tenemos aquí en la caja viene obviamente la conexión viene una guía rápida cosa que no sé ustedes pero al carajo la guía rápida viene una guía de seguridad que es así la puedo guardar porque no vaya a ser que se necesita y trae la base para ponerlo en vertical o en horizontal como ustedes decidan esta base lo que permite es que el play pueda respirar mejor que no se caliente que la ventilación sea eficaz yo ya les dije lo voy a poner vertical ahí luego les comparto como quedó tiene su cable hdmi y acabamos con lo que hay aquí yo ya los voy a dejar ya por favor ya cumplí ya tengo aquí mi playstation no me hablen más déjenme jugar pero estense atentos denle suscribir al canal pronto les voy a tener la reseña de cómo se sienta la consola cómo es la sensibilidad del control con el dual sense y cómo se disfruta jugar a play 5 con todas estas nuevas especificaciones fuerte abrazo